Camilo Acero, en marzo del 94. Mueve la pelota, el equipo, 11 caldas a través de Arango. Avanza, Arango lo va tocando, no lo puede conectar, como quería con Arias. La va despejando Muñoz, el zurdo Borja. Roa, la apertura de Roa, la busca Varela. El toque corto de Varela, arriba para Ibargüen. Entre el fondo lo va a tomar ahora, Oveso. T de AKT, la moto de los colombianos. Que no se puede dejar para el último momento, porque en la medida que se acerca al final del campeonato, la presión es más fuerte. Va Cortulo A. A la carga, viene a buscarla, Ibargüen. La va recuperando, el arquero, cuadrado. Saca cuadrado. Y sale de contraataque, ahora con Butarago, Butaraguito. La va tocando el zurdo de primera para Ibargüen. Falta sobre Carlitos, tiro libre y amarilla. Me parece que no se salva en esta, el amigo Camilo Pérez. En las divisiones menores del Deportivo Cali, hay muchos jugadores que han, digamos, entre comillas, dejado afuera del proceso del Deportivo Cali. Y Cortulo A ha recogido varios de ellos, dentro de los que se cuenta a Camilo Acero, el actual... A Medina, en el cuadrangular de ascenso del bandero, pero no, ya me acordé. Fue un partido ya de la Liga Águila, en el que la rompió el recién ingresado número 10. Vamos caminando sobre 12 minutos de juego en la segunda mitad. Bien, eh, Párila, el centro para Roda, hace golpe de cabeza y rebote que va cazando ahora. Otra vez Medina, centro Ibargüen, bien, al muñeco. Remató de cabeza al muñeco, estaba bien, ubicado, cuadrado. Llega a Colombia un aceite a par. Avanza de nuevo, López. ¡Ay, se equivoca! Da regalo, arriba Ibargüen, mete el freno. Ibargüen, el regalo era de Camilo Pérez, que se confiaba. El regalo era de Camilo Pérez, no pasó por caja. Metiendo el freno, a ver qué inventa, a ver si la toca para Leandro. Barango en diagonal, lo desarma el de siempre Roa. Fenomenal jugador, fenomenal volante. Varela, sigue Varela. Pelota de gol para Ibargüen, por el medio Varela, mete el freno. Ibargüen, al medio Rodas, lo gana. Rodas, Ibargüen, lo gana. ¡Rodas está! ¡Gol! 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 De Cortuloa, lo hizo Ibargüen. Pero medio gol de Carlitos Rodas. Le dije, estaba caliente el segundo. A... Minuto 28 de la segunda mitad, lo da vuelta el equipo corazón del Valle. Está 20-20, si habláramos en términos oftalmológicos. La braza para Benja. Ibargüen, lo gana Cortuloa. Ibargüen. Atajadón de cuadrado. No se la quiso dar a Rodas, le reclama a Rodas, tenía la posibilidad más clara. Y será el final. Ya se viene Cúcuta Águilas en WinSports. Ramiro Javier Dueñas, Darío Ángel Rodríguez. Hay una más para Miguelito Medina. Se frena Medina. Medina corrige desde el fondo alba. Señoras y señores... Gracias. 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 Ya está disponible www.winsportsonline.com para ver todo el fútbol profesional colombiano en vivo. Ya estamos en el minuto 12 del complemento y hay una nueva cartulina esta vez para el equipo local Juan Manuel. Erwin Otero. Ella nos debe una pena máxima. Bueno, le debe una pena máxima a la gente del proyecto de Cachicón. Bien, otra vez el Tuluá. En Cali Ibargüen se mete en el área grande, le queda rebote. ¡Megale Ibargüen, pegale Ibargüen! Ibargüen que se demora porque le sobró el enganche, hizo la de Maradona, la de Pelé y la terminó con la de él. Tu equipo alienta con alegría. ¡Águila! El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Aquí va respondido el equipo de De La Pava. Arrastra la bola en diagonal. Ya viene el boxeo. Después de este partido no cambia el canal. Linda pelea la que tendremos a continuación. Pelota al área grande y Néstorosa no la espera. ¡Liquid Ibargüen en el arquero Chausa! ¡Otra vez Ibargüen para el empate! Ibargüen, baloma dentro, golazo. ¡Gol! 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 ¡Tuluá! ¡El jugador Carlos Ibargo en gambetea, define el arquero a Chica! ¡Y en el rebote termina metiéndola! ¡El jugador del equipo ha agresado! ¡Uno tiene Chico! ¡Uno tiene Tuluá! ¡Hincha tulueño, cébralo! En el canal que todos queremos comenta Ricardo Enam. Los goles son para compartir y gozar. Aguardiente Antioqueño, patrocinador de las transmisiones de Liga Torneo y Copa del Fútbol Profesional Colombiano del 23 de enero al 20 de diciembre de 2015. Prohíbase el expendio de bebidas enragantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Hoy Buitrago no apareció. Este hombre es Cristian Borja. Tiene el número 23, trabaja por la izquierda de manos, lanza y larguísimo al área. Penetran, sin embargo, anticipando y marcando. Estaba llegando a medias el equipo. Voy a cense. Dejaron la pelota suelta. ¡Qué peligro! Daniel Buitrago persiguiendo. De margen oriental. La va a poner Jaime Córdoba. Se la va entregando a Carlitos Ibargüen. Mete al centro. ¡Uy, qué mal rechazo! El balón que queda por los aires a ir a la final. Intenta rescatarlo. El jugador Jesús Murillo, pero no pudo. Harold Masí la perdió. Recupera el equipo de Córdoba. Arranca Borja. Este Borja se tiene una confianza. Borja dejando por el sector izquierdo. Descarga para que participe Carlos Ibargüen. Ibargüen con el balón. Borja lo espera. Lo aguanta. Ibargüen dice, no, vamos más para arriba. Allí vamos a generar el peligro en el borde del área. Y va corriendo. Lo que hay que ver. La pelota la va recuperando el equipo de Córdoba por el sector derecho. Inicia la cabalgata. Carlos Ibargüen. El balón a la mitad del terreno. La pide Darío Huitrago. Libre por el sector izquierdo. Hay otro hombre, pero... Era Borja, pero la mandaron muy arriba. Hablemos. Y viene el arquero Sebastián Britos. Y después la otra que ustedes vieron que terminó todo en saque de meta para el equipo local. Los mejores pasajes apenas los últimos tres minutos está viviendo el equipo de Patriotas. Como decíamos, sin argumentos. Pero todavía quiere, no se ha encontrado del todo en el partido. La alegría del fútbol y la emoción de los goles son para compartir y gozar. Aguardiente artioqueño, patrocinador de las transmisiones del fútbol profesional colombiano por WinSports. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Rivas, el expendio de bebidas enragantes a menores de edad. Perfecto, Andrés Ospina. Muy amable, Ricardo El Gato Arce. Así le está. Vamos a iniciar la campaña del letrero luminoso. Puede ser golazo. Suzuki, Way of Life. Respalda. Primera pelota que va recibiendo. Berrito, tecando sobre territorio contrario. Hubo empujón. Hubo empujón. Y la falta la cometió Harold Macías. Tiro libre que favorece a Cortuloa. Con los mismos once del primer tiempo. Cortuloa con los mismos once Patriota. Señor, rechazando precisamente. Verás con la pelota quedando en corredor. La deja otra vez en el sector derecho. Rivera intentaba. Otra falta. Pero esta vez, el ataque. Jugará Cortuloa. Sigue ganando Cortuloa. Muy temprano, además. Frente al equipo de Patriotas que nos entrega. Estos Patriotas son guerreros. Tienen ganas. Cortuloa quiere asegurar la victoria. Y para eso es mejor buscar un segundo gol. Cambio sobre el sector derecho. Saca la tarjeta y paga con Mastercard de Bancolombia. Para que puedas disfrutar en vivo el partido Colombia-Brasil de la Copa América Chile 2015. Bancolombia. Le estamos poniendo el alma. Autorizado por Cucuegos. Buen dato y la pelota la maneja. Cortuloa. Varela. Daniel Buitrago es un colocador de pases impecables. Señores, le va a pegar Ibargüenzolo frente a la portería. Cierra el portero y en doble esfuerzo la recoge. Caime Córdoba fue el segundo. Manotea reclama. Indirecto. Espera, permítanme la comparación. Está perfecto. Es así. Más o menos. Atención. Totopatriotas. Y bien la distancia. Ha estado muy bien marchado hoy. Y ha hecho respetar la distancia en toda la espera. Córdoba, 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 Córdoba. Y Marguén. Gol. Gol. De Córdoba, 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 Córdoba. Del equipo corazón del Valle. Gol. De Carlos Ibargüenz. La anticipamos rodadita. Carisparo violento por la mitad. No, 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 no. No le cango operando para allí. El jugador retaría la pelota. La va rechazando el equipo. T. Oro Tuluá. Ibargüenz. Ica. Va. Deja en el camino a Murillo. Murillo. Ahora sí. Alcanza a llegar porque se frenó Ibargüenz. Lo están esperando. Uno es Macías. Uy, le pegaron o cometieron falta. Marcan la pelota a la gente del equipo del Tuluá. En este primer tiempo, como siempre, Rubén Temana agradeciéndole a Dios la oportunidad para llevarles a ustedes el relato del fútbol de nuestro Benz. Se está marcando Ibargüenz. Se le viene con la pelota. Lo va marcando con todo. Viniendo la buscán y con las palacios. Le gana la posición de la pelota. Luego juega por derecha. Donde viene el ejemplo bando. Está saliendo sobre. Se alista el lío desde la parte baja de sus televisores. Estamos apenas en el arranque de este partido. La apertura de forma simultánea. Se está jugando Atlético. Huila, águilas doradas en el estadio. Lázas al sitio de la ciudad de Niva. Aquí el señor Jorge Sierra de la Guajira dice que eso es falta. Y le favorece el equipo de Jaime de la Pava. Está faltando. Pero la mejoría es grandísima. Andrés Ospina y quien habla estuvimos caminando la cancha. Y la verdad ha mejorado mucho. Hay que tener en cuenta también que hace poco dejó de llover acá en Tuluá. Llovió durante largo rato. Y eso también afecta al campo de juego. Medina el paseo. Pelota al borde del área para que aparezca. Y Barguen recupera al agente del equipo del Tuluá. Movimiento hacia el centro. Y Barguen le pega pierna derecha al balón que va a las manos del arquero. Buena intención de la mejora respuesta del arquero del Tolima. Llegó lo que estabas esperando. Ya está. Ha ganado dos. De visitante ha perdido dos. Empatado dos encuentros. Para partidos ganados cuatro en total. JJ perdió seis y empatados cuatro en total. Eso es un buen número. La distancia de Buitrago. La mano del arquero. ¿De dónde va a lo que va por Tuluá? Aquí viene Tuluá recuperando la pelota. Cae, la tiene Medina. La pone en medio. Y en embargo, en la respuesta del arquero. Le pega por arriba otra vez Roa. La manda afuera. Y el arquero parece que pide asistencia médica. Había fuera de lugar. Le crea el conjunto de deportes Tolima. ¿Cree que le va a alcanzar para meterse en el grupo de los ocho? ¿Cree que tiene las armas suficientes? Con un detalle de este partido Robin Ramírez. Ya ha lesionado tres meses por fuera. No lo tendrá el goleador. Y Néstorza. Otra vez. En el centro de Buitrago. Pelota a la área. La toma de espalda. Salarco entrando a la misma. Allí, Trastavillas cae. Sigue. Un largo en que le pega. Toca al hombre del Tolima. Se va a la línea final. Es su estilo de esquina. Es el décimo del partido. El tercero para... Llega a Colombia un aceite apalado por las grandes compañías automotrices. Kicks. Aceite premium para motos. Estamos hablando de la artillería del profesor de La Pava, pero... Corso luce en el decante porque tiene prenda de pie de Agustín. Dicen italiano de calidad del centro de... Roa para que venga Varela. Y Darwin. Y el arquero. Para mí la figura es el arquero. Ha salvado Tolima en tres o cuatro oportunidades de gol. Como visitante. Un abrazo a todos los que nos siguen. Están atentos a la señal del canal que todos queremos. Pelota que viene el área. Allí ha llegado para tocarla. Se molesta Carlos Ibarben y ahora sí lo sonríe. Ahora sí. Se tapa otro como el anterior. De pronto cambio mi voto. Sí, sí. Borré como media punta y preciado punta. Los dos, claro que van arriba. Pero el que más se mueve entre líneas y arrancando de atrás es Rafael Santos Borré. Un jugador que sabe, como dicen los italianos, tres cuartear. O sea, juegan tres cuartos de campo y desde ahí... Es la pesadilla del Cali. Carlos Ibarben extiende todo al sector izquierdo. Lo intentan de nuevo para Ibarben. Atenza, con esto que va al siete. Arranca Carlos. Le propone un desmarque de ruptura. Un hombre que no lo lee. Buitrago, Buitrago. Remata. Pega la pelota en Nasuti. Es reciente incorporación porque después de haber estado jugando en Europa, apareció en Llaneros. Ibarben sacaba el zurdazo. Encajona muy bien el arquero Hernández. ¿Continúe, doctor? Claro, tres temporadas en el Spartak en Rusia. Jaime Córdoba. Carlos. Arranca Ibarben. Sacó de paso la barrera. Hernández tiene la pelota. Después, analiza para despejar. La revienta por fin. Tirado totalmente a la derecha. En el fondo, quejada. Que despeja con la cabeza. Entrega para Carlos Ibarben. Y la falta de Nasuti que existe. ¿Esa es la iluminación plena del estadio? Esa es la iluminación plena del estadio. El terreno de juego. ¿Qué podemos contar, compañeros, en planta baja? En este lugar, Rafael Santos Borré. Sin embargo, ejecuta Córdoba arriba para que lo baje Ibarben. De espalda soporta todo el ataque él. Termina perdiendo con Pérez. Que intenta jugar con Palacios. No lo logra. Velasco recupera. Llega ahora Juan Camilo Roa. Entrega para Jaime Córdoba. De portería. Para que ejecute Britos. Ojo que por ahí puede estar la clave. Es la segunda vez que le cabecean a Tuluá. Con absoluta comodidad. La primera vez, esa de cabeza, centro desde la izquierda. Y la segunda vez, centro desde la derecha. Y Mera. Pero no la ha tomado aún en todo lo que va del juego. Qué taquito ahora para Medina. Medina, el pase perfecto para Ibargüen. Ibargüen el primero. Ibargüen el primero. Saca el arquero. Define. Afuera. Afuera. Le cerró el espacio. El arquero Hernández lo tuvo de nuevo el equipo de De La Pava. Se le fue muy largo. Córdoba, sobre todo con mucha gente, ¿no? Deja poco espacio. La densidad está cumplida. El tema es que hay una asignatura que todavía no alcanzan a completar y a probar. Que es el atacar con un número importante de jugadores. Lo hicieron dos veces y que mete ahí en esa zona, próxima al punto penal, el equipo deportivo Cali. Frente a una defensa que en los duelos hombre contra hombre gana, pero en el juego aéreo ha perdido. La del equipo de Jaime De La Pava hoy. En síntesis repetido. Cada viaje que realices es un kilómetro para que puedan ir a competir con Lan. Pon el cuerpo Ibargüen. Cometía falta sobre Nasutino. El árbitro indica que se ha escrito la historia del primer tiempo. Están igualando Deportivo Cali y Cortuloa por ahora. Cuatro tantos hasta el momento en la liga. Sacando Edwin Velasco. Arriba para que la baje Ibargüen. Carlos lo está tomando un hombre. Insiste Carlos. Rebuta. El balón que se pasea y va al otro lado para John Varela. O sea que esa fue la última de Medina. Sí. Ajá. A Colombia un aceite avalado por las grandes compañías automotrices. Kicks. Aceite premium para motos. John Varela, él contra el planeta. Sigue John Varela contra el planeta. Ganó el planeta. Pero está fresquito. Y donde ataque el equipo visitante. Que se ha tomado confianza con el correr de los minutos. Sabe que puede. Sabe que puede. Ibargüen lo intentaba. Frente a Mera le gana. Pero el remate va por encima. Deportivo Cali a discreción se ha metido en campo contrario. Que está completamente descoordinado a la hora de regresar. Y que hay espacios suficientes para organizar contras. Pero esas contras tienen que estar articuladas por un importante número de jugadores. Y digo más de tres. Porque en la plica están articuladas por un importante número de jugadores. Y digo más de tres. Porque en la primera parte fueron dos contra cuatro. Cinco del contrario. Ahora hay que buscar factor sorpresa. El allanar unos lugares descubiertos que ha dejado el Deportivo Cali. Que se ha ido a atacar a discreción. Y con jugadores frescos. Atención Ibargüen solo. Solo Ibargüen. Ibargüen por el primero. El arquero Ibargüen. Gol. 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 De corto lo apareció. Carlos Ibargüen. Que no puede ver una camiseta del Deportivo Cali. Ya son seis goles los que le anota el equipo a su carero. Este importantísimo por ahora. 76 minutos. Traducción 31 del segundo tiempo. Ahora Cortuloa tiene uno. Lo hizo quien más. Ibargüen. Cali cero. Cortuloa uno. Todo por Wienersport. Encantadito. Se veía venir. Se veía venir un equipo echado encima. Con desorden defensivo. Que no articula un escalonamiento. Bluetooth NFC Samsung Level. Asegurando tu auto en agencia de seguros Falabella. Ibargüen pierde. Se demoró mucho. Varela en soltar la pelota. Pero eso ahora la tiene el Cali. Viene Germán. Mira. La revolea. A ver cómo corre. El desespero. Se siente en el Cali. El balón se va a la raya. La triunfante. Jugadores que hayan estado en estos dos equipos. Jotas. Entre Nacional y Cortuloa. Va sacando la pelota del equipo. Corazón del Valle. A presionar. Viene a buscarla. Ibargüen. ¡Pega la cuesta! ¡Gol! 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 De Cortuloa. Un bombazo seco a la cruceta de Camilo. Rapidito. La aguantaban. Y de primera intención Buitrago. La mano. La tiene el equipo. Corazón del Valle. Se frena el zurdo Buitrago. Que se mandó un golazo. Lo vas a ver. En el resumen. Si acabas de llegar a nuestra transmisión. Pelota de gol. Arriba de primera para el segundo de Cortuloa. Arriba de primera está... ¡Gol! 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 De Cortuloa. Lo hizo Roa de primera. Perfiladito. A portería de Camilo. Y rapidito. Cercanos al arquero. Da el espacio del remate. Afortunadamente para Cortuloa. Pegó en el palo. Desafortunada para Nacional. Pero Julián Mejía y el jugador Palomino son los que inician de día atrás el manejo del balón en Nacional Jotans. Les comentan, les analiza el partido. Diego Rueda a través de WinSports. Te llevan a donde quieres llegar. Chiaoyán. Buscando la pelota, Wuitrago. Este es... Diego. Peralta. El pelotazo. A Peralta y a Luis Carlos Ruiz para abrir más la cancha. Van a tirar a Copeta. Miren este error. Viene Ibargüen por el póker. Ibargüen. Mete el freno Ibargüen. Desacomodado Ibargüen. Y suena de más. Que horror. Toque para Alejandro. Bonita la pared, ¿no? Ya va recuperando desde el fondo el gobernador Velasco. El toque para Wuitrago. Falta sobre Ibargüen. Era de Najera. Giro libre para levantar Cortuloa. Pierde la pelota nacional. Roa para Wuitrago. El pase. Interceptado por Calle. Exigido Elkin. Apurando el equipo corazón del Valle. Viene Ibargüen. Atento Camilo. Sacó para Farid Díaz. Después vino el empate de Pompilio. Pasa la bola. En mis carnes parrilla siempre ganas en calidad. Sabor y servicio. Mis carnes parrilla. Cien por ciento. Jefferson Duque. El toque de Duque buscando a Calle. La bala recuperando Borja. Insiste Borja. Previo rebote de Najera. Solo Borja. La tira para Medina. Aparece bien. Por fuera logró lo que en casa no pudo. Pero estudiante no es un rival fácil para ningún equipo. Y la situación de nacional es complicada. Es que después de perder con Barcelona en casa. Ahora sí que la tiene difícil. El mejor atacante de nacional se está convirtiendo en el Quincay. Por China. La va tirando larga. Gana Medina. Uno contra dos. Y dos. Y la presión es de Ibargüen. Falta sobre Copete. Lo va tomando Najera. Kenda. Más de 50 años con calidad y seguridad nos hacen líderes del mercado. Kenda. Llantas y neumáticos. Tanjada. Tanjada, corona. Tanjada de Camilo Vargas. A Bocajarro le quedó la pelota a Ibargüen. Era la puntilla. Señor. Dos contra uno por el medio Ibargüen. Ya dos contra dos. Varela para Ibargüen. La puntilla. Ibargüen. La puntilla. Se voltea. Gira. Le pega el arco. De pierna zurda. Muy bien Camilo. Rebote para Varela. Varela. Muy débil remate que va encontrándose en la espalda. Sorpresota en el Atanasio Girardot de la capital de la montaña. Con dos goles de Buitrago y uno de Roa gana 3 a 1 Cortuloa. Frente Nacional que descontó a través de Jonathan Copete. Y nunca encontró Nacional la Fórmula. Estamos en la reposición. Ibargüen. Va Ibargüen. Por la puntilla. Falta de Enríquez. Al Borne y al Limite. Novedad. Elgín. ¡Gracias! 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 Ahí está el uruguayo, Sebastián revienta, Ibargüen la baja, falta sobre Carlos de Nasuti, que indica con su mano, hacía un gesto de que se tiraba el delantero, el árbitro sancionó falta, nueve metros de distancia, la barrera está muy bien ubicada, Ibargüen arranca Carlos, Ibargüen a colocar Hernández, Ernesto Hernández tiene que acostarse para mandar al tiro de esquina, a levantar el equipo de De la Pava, de De la... Gol, este depreciado como pena máxima, fue opción de gol, por lo tanto el Deportivo Cali con efectividad total. ¡Buy trago, buitrago, buitrago! ¡Oh, Daniel! Sacudió con zurda y su furia, la pelota se fue por encima, esta es oportunidad. Deportivo Cali, Cali tiene 20, Nacional tiene 19, o sea que la cabeza de la liga es verde. ¡Cabezazo hacia atrás! ¡El arquero Hernández contorsiona su cuerpo para evitar esta acción de gol que tuvo el equipo de Tuluá! Y se la notó, ¿no? Se la notó. Hernández, el arquero del Cali. Y el partido es parejo. Ibargüen, remata Ibargüen a colocar el arquero. A su posición llegaba el balón, pone la mano, ahí tira de esquina, levanta Cortulua. Esta vez cambió, y nada que ver, el árbitro exagera, pena máxima a favor de Tuluá. Advierto, el partido está para empate, pero eso es distinto a que se pique una pena máxima que no existió. Ibargüen, oportunidad para el empate, atención a esto. ¡Preparen, apunten! ¡Fuego! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cortulua, Carlos Ibargüen, tiro penal, viene en el cobro, señoras y señores, 59 minutos, ahora, Cortulua 1, Cali 1 en la pantalla de WinSpot. ...algo en el contraataque, con un solo hombre en punta, rápido, pero la iniciativa, el desgaste, la posesión, el juego elaborado, es del equipo local, con abusos en la individualidad. ...el campo de Tuluá, será de la empresa, que va a ser de la empresa, es del equipo local, será de la empresa, será cobro a favor del equipo caleño. ...Nasuti, en juego, Mendieta, Mendieta, entregan ahora para Elibelto Palacios, Elibelto perdía con Buitrago, ganó Daniel. Escapa Daniel Buitrago, pero está totalmente solo. Espera por alguien que lo acompañe. La cruzan hacia Varela. Varela, John. Detrás de él, Johnny Inestrosa. Quería tocarle. Pero cortó la acción primero Frank Fabra. ¿Hay espacio para Gerson Candelo? No. Por eso tocó con cabeza. Se equivocó. Droga. Droga. Viene ahora para Valera Ibargüen. Ibargüen el segundo. Ibargüen golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cortuloa! Carlos Ibargüen. Error en la salida del Cali. La tomaron y sacudió para mandarla adentro. Amigas y amigos. En 70 minutos, Cortuloa 2. Cali 1 en WinSport. Primero, la posición de Ibargüen es legítima. Es legal. En segundo lugar, todo el mundo está avisado. En esa cancha no se puede jugar a ras de piso. No se puede jugar a ras de piso. En el primer tiempo advertíamos eso en el tema Tuluá, que estaba recuperando el Deportivo Cali. Quiero decir que lo traicionó la juventud. John Edinson Varela Prado tiene 27 años y jugó 5 o 6 temporadas en Uruguay. En Bellavista y en River Plate. O sea que fue compañero de la que Estefano Arango se está estrenando hoy con el Deportivo Cali. Tiene 21 años, uniautónoma, dos temporadas y Patriotas en la última. Mírenlo. Y jugada, Roa. Y a ver si lo liquida Cortuloa para el tercero fuera. No, 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 no. Vladimir Delgado no puede... Esto. Le damos la amarilla a Saldaña. Al Zarco no a Mosquera. Se la sacó, fue el número 3. Porque fue el de la falta. Viendo ya la repetición, la producción de buen espor Mosquera estaba muy atrás. Llega a Colombia a Kix. Aceite premium para motos hecho en Corea. Kix. Viene ganando Jerry Ortiz. Cambiando balón a la salida de Yorosa. El toque de balón. Dejando ahí adelantada la pelota para Jerry Ortiz. Prepara send la pelota por encima. Ibargüen que se levanta, conecta mal de cabeza y la bola va desviada. Le estorbaba el grandotote Mosquera. Se golpeaba el rostro, hombre que está en bútbol. Y están en la audiencia de Unesports. El toque de Ortiz. Forcejea, guapea. Abrazaron el hombre de Cortuloa. Pelota quieta, aquí puede ser el empate. Se la rebuscó Ibargüen. Vino. El partido está para el aumento en la pizarra. Ojo. Ibargüen saliendo. William Buenaño se estaban esperando un banderazo. Todo el mundo quedó atornillado. Ibargüen pitó y Buenaño se la jugó. Y se detienen los tiburones. Aunque dicen por ahí que los tiburones le dan miedo de los delfines. Delfines y tiburones juniors frente a Unia Autónoma con JJ Trujillo. Darío Ángel Rodríguez. René Guadelguín, José Uguillera. Indendacor, Tuluá. Tuluá se varía. Y un buen mensaje para los jugadores de Jaguáres. Con calma, con pausa, pueden gestar mejores opciones para marcar el definitivo 2 a 0 que está cerca en beneficio del equipo visitante. Viene de nuevo Tuluá. Arriba se muestra. Buitrago para central el cabezazo. Cerrando. Vino, 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 toque, vino, 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 vino. Ibargüen, vixe, vino, vino, toque, vino, 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 vino. EMPATÓ CORTULUÁ. GOL. De CORTULUÁ, CORTULUÁ. LO HIZO EL HOMBRE DE SELECCIÓN SUB-20. EL DE LOS MICRO SIGLOS, CARLOS Ibargüen. EN UN CENTRO MENTEN TESTASO. SÁQUENAS DE BACO DEL MANGA. Y EL COBRO QUE VIENE DE WITRAGO. LA RECUENCIA. UNO POR UNO SE PONE LA FIESTA. Y LE DA UN OXÍGENO CON RAZÓN LE DIJO JAIME DE LA PAVA A PISIS. ENVÍENME EL MUCHACHO. QUE FUNDAMENTAL EN EL ATAQUE. ES UN HOMBRE QUE QUIERE. REALMENTE ALLÍ AL LADO DEL TÉCNICO GUSTAVO COSTAS. BUENO, EL PROFESOR ESTÁ, LE REITERO, INTRANQUILO POR LOS MOVIMIENTOS DE LA GENTE DE INDEPENDIENTE SANTA FE. PORQUE... LLEGAMOS EN EL MINUTO 13 DEL PRIMER TIEMPO EN ESA CAMPAÑA QUE REALIZA DE FORMA RESPONTUOSA EL CANAL QUE TODOS QUEREMOS WIN SPORTS, RECORDANDO QUE LOS ESCENARIOS DONDE YA SE ORGANIZÓ EL MUNDIAL DE LA FIFA 2011, QUE SE RECUPEREN Y QUE VUELVAN A ESTAR COMO QUEDARAN EN AQUEL MOMENTO Y QUE LOS ESCENARIOS QUE NO ESTÁN, PES, POR LO MENOS, PISA MÁS EL ÁREA, EL EQUIPO CARDENAL. ESTAMOS YA EN EL MINUTO 30 DEL PRIMER TIEMPO, SE EQUIVOCA LA SALIDA, TORRE LA RECUPERA PARA VEGA Ibargüen, REMATA, PIERDA DERECHO A LA BANDA, OTRA VEZ, AFUERA. NO LAS TIRO EL CERRO DE GUADALUPE, SINO EL BARCO PIRATA, SAQUE DE PORTERÍA PARA SANTA FE. HA JUGADO EL PECHO DE DARÍO RODRÍGUEZ Y LA PERDIÓ EL JUGADOR TORRE, SE LE BIEN EL ELENCO DE TURUÁ, PELOTA PARA QUE VENGA Ibargüen, SE ESTRELLA CON EL HOMBRE DE SANTA FE QUE VINO PONIENDO EL CUERPO Y VA A HABER UNA AMARILLA PARA EL JUGADOR DEL EQUIPO RODRÍGUEZ. EL HOMBRE SEMBARRERA, OTRA VEZ EL DISPARO, ALLÍ VA A VENIR EL JUGADOR CARLOS Ibargüen, TOMA CARRERA AL SIENTE, PIERDA DRECHO, EL ARQUERO SE ESTIRA AL MÁXIMO PARA COGER LA PELOTA SIN MAYORES DIFICULTADES, SE PUDO COLGAR DE ELLA. EL CUGUTTA LLEGÓ AL MINUTO 14, UN LLAMADO DE ATENCIÓN PARA CORTULOÁ QUE NO PUEDE TENER LA PELOTA. SIGUE GERARDO AHORA EN POSESIÓN EN LA MITAD DE LA CANCHA, EL MEDIO CENTRO, LEONARDO OSA QUE LA EXTIENDE A LA IZQUIERDA PARA LA SALIDA CON DANIEL, MURILLO SE MUEVE EN DIAGONAL HACIA LA MITAD Y TOCA AHORA. SUZUKI, WAY OF LIFE, RESPALDA Y GARANTIZA DERCO. TOQUE ATRÁS, ATENCIÓN ESTO VARIELA, EL ARQUERO SOLTÓ, VIENE PARA EL PRIMERO Y LA SACÓ CAIZEDO, ATACÓ PRIMERO MICHAEL. TECÚ UN PECADO INTENTAR CONDUCIR LA PELOTA, SOBRE TODO POR ESTE SECTOR, POR EL SECTOR IZQUIERDO DEL ATAQUE DEL CONJUNTO DEL CORTULUA, Y ES DONDE LA PELOTA MÁS, PARECE QUE TUVIERA UNA RAÑA DENTRO, BRINCA POR TODOS LADOS. REINA, ESCOBAR, EN EL FONDO, PARA CORREGIR TODO EL PROBLEMA, Y LE QUEDA A MIGUEL PÉREZ. JOHN VARELA, REMATÓ, PICÓ, PALO, EL REMOTE PARA REINA, BAI BARGUEN TAMBIÉN GANA CON EL CUERPO PÉREZ, Y ABAJARON REINA, PERFILADO LE SACARON LA PELOTA, INTENTA RECUPERAR, INCREÍBLE, COMO SE SALVÓ LA GENTE DEL CUCUTA DEPORTIVO, PERO ESTO NO TERMINA, TERMINA PERDIENDO, CON LA GENTE DE CORTULUA LA LEVANTA MEDINA, Y VA A BUSCAR EN VELOCIDAD, IBARGUEN, LE GANÓ IBARGUEN, A CAICEDO, LA TIENE CARLOS, IBARGUEN, DEJA ATRAS EL BALÓN PARA JOHNNY INESTROZA, LA PIDE MEDINA NI SIQUIERA LO VEN, AHORA CORNA MIGUEL MEDINA, SIGUE MIGUEL ADELANTE Y ATENCIÓN CON ESTO, INTERESANTE, VA IBARGUEN, ESPERA REINA, ESPERA REINA IBARGUEN, TRES DEDOS, QUERÍA SORPRENDER AL ARQUERO URUGUAYO, ES VELOS EL ATAQUE DEL CUCUTA, DEL CORTULUA CON IBARGUEN, ES MUY VELOS POR ESO MINA, EVIGO RÁPIDAMENTE PARA SOSA Y ESTE PARA BEDOYA, EDUAR GIMÉNES, SE ROMPE LA COMUNICACIÓN EMPIEZA A CORRER UN HOMBRE, AQUÍ VIENE IBARGUEN, VA CARLOS, VA IBARGUEN EL NÚMERO 7 QUE ESPERA COMPAÑA, A VER QUIÉN VIENE POR EL ADELANTA PARA MEDINA MIGUEL, SIGUE MIGUEL COMODÍSIMOS COLCHONES COMODÍSIMOS PARA DORMIR PROFUNDAMENTE IBARGUEN, CARLOS, IBARGUEN VIENE PARA VARELA, VARELA ENTREGA HACIA HAROLD REINA LE PERMITE LA PARTICIPACIÓN A ROA, ARRIBA PARA IBARGUEN QUE NO LA PUEDE BAJAR COMO DESEABA DESPEJA CAICEDO Y AHORA PARA REPONER LA SITUACIÓN VELASCO, JJ Y UNA DIFERENCIA ENTERTURA ENORME COMO USTEDES LO DESEABAN Y ADEMÁS EXISTE WIN SPORTS ONLINE SIN INTERMEDIARIOS TAMBIÉN PARA QUE VEAN EL CANAL QUE TODOS QUEREMOS PASE AL VACÍO VA POR ELLA MEDINA MEDINA LE QUEMAR COMPO RIVAL SIGUE MIGUEL UNA GRAN CANTIDAD DE PARTIDOS PERO HAY UN JUEGO ES EL MEJOR DE LA JORNADA TOLIMA MILLONARIOS 8 DE LA NOCHE A TRAVÉS DE ESTA PANTALLA IMPERDIBLE DANIEL MUITRAGO VIENE PARA IBARGUEN MURILLO LE ENVÍA A LA BANDA WITRAGO WITRAGO EN EL ÁREA IBARGUEN IBARGUEN DE ESPALDA A VER QUE HACE IBARGUEN TERMINA PERDIENDO Y LE QUEDÓ REBOTE A WITRAGO WITRAGO BAJÓ MUY CERCA MUY PERO MUY CERCA PASÓ LA PELOTA SE VA LA FINAL HAY TIROS DE ESQUINA INTENTA DIGO ENTRE LA PELOTA Y LA BARREA POR ENCIMA INESTROSA LE PEGA MEDINA SEGUNDA JUGADA AL CENTRO BIEN DA SILVA QUE ATAJADA DE LA SILVA SI EL PARTIDO SIGUE ASÍ ES LA ATAJADA DE LOS TRES PUNTOS LA JUEGA ROA ATENCIÓN BORJA SOBRE EL CENTRO PARA QUE LA APROVECHE CARLOS IBARGUEN ENTRE LA MARCA DE GANIZA IBARGUEN QUE SACA UN DISPARO QUE QUEDA TRANQUILAMENTE EN PODER DEL ARQUERO JOHNNY DA SILVA EL URUGUAYO SI NO SE SI POR MOMENTOS PENSÓ MÁS PERO ENTRA MUCHA MAYOR RAPIDES EN EL ATAQUE DEL CONJUNTO DE CORTULOA IBARGUEN ES MUCHO MÁS RÁPIDO MUCHO MÁS ENCARADOR QUE RODA IBARGUEN LA PELOTA PARA QUE VENGA MEDIRA NO SE HA IDO DE LA CANCHA LO QUE VENGA MEDIRA QUÍTESE DE AHÍ EL ÁRBITRO LE DICE MEDIRA UPA VLADIMIR MARIL EN EL QUE LE PONE PARA QUE VENGA CARLOS IBARGUEN QUE ENCARA INTENTARÁ METERSE AL MEDO IBARGUEN LE VA A PEGAR DE ahí SE ACOMODE IBARGUEN QUE AMANGA SE METE EN EL ÁREA GRANDE SIGUE IBARGUEN PÓNGALA AL MEDIO IBARGUEN DE PIERNA ISQUERDA LA PELOTA SE DESVIÓ SOBRE LA PORTERÍA SURABRA SAKE DE META TUVO QUE RECURRIR AL TALENTO INDIVIDUAL DICE QUE ES LA VICTORIA NÚMERO 13 DEL CORTULOA EN PRIMERA DIVISÓN ENFRENTANDO A JUNIOR LA OCTAVA DE LOCAL Y CINCO VICTORIAS DE VISITANTE SE VA SOLTANDO LA PULA ISQUERDA PARA LLEVAR LA PELOTA CRISTIAN BORCA TIENE EL EFÉRICO CENTRO QUE VA A VENIR LA PELOTA QUE VA VIENE EL RECHAZO PARA CORTULOA SALIENDO A RAS DE PISO PELOTA LARGA ARRIBA INTENTANDO CONECTAR CON CARLOS IBARGUEN VA AL PISO Y ES INFRACCIÓN DICE EL JUEZ TIRO LIBRE PARA EL EQUIPO DEL CORAZÓN DEL VALLE TTDHT LA MOTO DE LOS COLOMBIANOS AHÍ EN EL ÁREA VIENEN LOS EMPUJONES JUAN DAVÍM URIEL ATENTO A LA MARCA DE QUEJADA VENÓN POR EL MEDIO AHÍ OJO PELOTA PELIGROSA NO ALCANZA A LLEGAR QUEJADA SACA DE MENTA PARA EL DEPORTIVO PASTO NEUMÁTICOS Y YA TEGRÓ A LAS DIVISIONES BÁSICAS DESDE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y POSTERIORMENTE JUGÓ EN LA SUB-17 Y SUB-20 Y HOY EN DÍA LO TIENE EN CUENTA EL PROFESOR OSCARECTOR QUINTA VAN Y PARA QUE TRABAJE COMO LATERAL DERECHO MUY BIEN Y HAY UN HOMBRE GOLPEADO DON JUAN FELIPE GIL YENDO SOBRE VARELA PELIGROSO MARCANDO JUAN DAVÍM URIEL LA TIENE CARLOS IBARGUEN SE APODERÓ DE LA PELOTA EL CORTULOA EN ESTE INSTANTE ATENCIÓN VIENEN EL CENTRO POR ARRIBA SALE A LA ÚLTIMA LÍNIA TIRO O MEJOR SAQUE DE MENTA PARA EL DESPORTIVO PASTO A LOS 7 MINUTOS PASTO EN AQUELLA ÉPOCA DEL 98 CUANDO CONSIGUIÓ SU PRIMER ASCENSO Y EL OTRO HACE PARTE DEL EQUIPO DEL CORTULOA SE TRATA DE OSCAR IVÁN MÉNDEZ NO VINO HOY A LA CIUDAD DE PASTO PERO ESTE BOGOTANO QUE JUGÓ EN EL DEPORTIVO PASTO EN LA ÉPOCA DE FLAMIO TORRES TAMBIÉN VISTIÓ LA CAMISA NARIÑENSE Y HOY ESCRIBAN SUS COMENTARIOS QUE NOS CUENTEN CÓMO VEN A EL PASTO A EL CORTULOA LA MANERA COMO OSCAR ÉCTOR QUINTAMANI QUE ESTÁ DIRIGIENDO EN ESTO MOMENTO JAIME DEL APA A LOS TÉCNICOS QUE YA FUERON CAMPEONES EN EL PROFESIONALISMO DE NUESTRO PAÍS NO SE DESOLVIDE ENTONCES NUMERAL LA LIGA POR GUI MINUTO 31 Y DUEÑO A VER SE MUEVE AHÍ MUÑOZ EN EL ÁREA YA COBRA ORTÍS NO ALCANZA EVARGO EN LIQUIDO A BARELA A BARELA A BARELA GOL 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 DEL CORTULOA YUMBARELA QUE ZAPATASO SACÓ DE LARGA DISTENCIA EL SE VA CERRANDO A SER PRÁCTICAMENTE CON E3 EN EL FONDO Y DEJA TODO EL ESPACIO PARA QUE LO ATAQUEN POR EL COSTADO NUVAMENTE SE INSINÓ EL ATAQUE DE ORTÍS PARA CORTULOA AL MEDIO PARA CÓRDOBA OTRA VEZ CON DORTÍS RECUPERA EL PASO CON JUNIOR MEDINA NO SE SI A RAMIRE LE CONVENGA ESO GENRIER NANDEZ SI ES UN TÍPICO HOMBRE DE ARIA PERO EL DEPORTIVO PASO LA ÚLTIMA JUGADA SIEMPRE LA ESTÁ TERMINANDO MÁS VA A CERRAR JUAN DAVID MURIEL O CONSALES Y CORTICA AL ARQUERO DRIOSOLA YA ENTREGA AL COSTADO PARA QUE SALGA MENES EL SEÑOR JUNIOR MEDINA NO ESTÁ SOBRE ESE SECTOR Y VAN A REPONER O VAN A ADICIONAR DOS MINUTOS MÁS Iremos entonces HASTA EL MINUTO 47 DE ESTE PRIMER EPISODIO EN EL DEPARTAMENTAL LIBERTAD PELOTA PARA QUE VAIA AHORA CARLOS IBARGUEN SE ENFRENTA CUESTA QUIEN GANA EL VUELO IBARGUEN ESTÁ SIN COMPAÑÍA TODAVÍA AHORA SI VA SURGIENDO APENAS A APOYARLO A MIGUEL MEDINA UY QUE TÚNEL DE MEDINA QUE TÚNEL DE MEDINA PARA GOL PARA GOL PARA GOL 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 DEL CORTULUAY Y QUE JUGADA QUE JUGADA DE MIGUEL MEDINA QUE TERMINA EN GOL Y ESTANTE DESDE EL COSTADO VELASCO PALÓN QUE CAE AL SECTOR DE CARLOS IBARGUEN AHORA VA ORTIZ ORTIZ QUE SACA EL PRIMERO BUSCA EL RESPANDO LO CUENTRA MARELA OTRA JUGADA DE TAQUITO IBARGUEN BUENO A PROPOSITO DEL TEMA DESPUÉS DE ESTA DESPUÉS DE ESTA DESPUÉS DE ESTA PORQUE VA IBARGUEN QUE QUIERE METER EL CENTRO BUSCANDO ORTIZ SE INTERPONE CUESTA LANZAMIENTO DE ESQUINA TIRO DE ESQUINA ALGUNA DE LAS SOLUCIONES DEL EQUIPO QUE DIRJE EL PROFESOR OSCAR QUINTA MANY PORQUE SIGUE SIN GENERAR EL MOVIMIENTO CORTULUAY ES PELIGROSO EN EL SEGUNDO EN EL SEGUNDO NO HA TENIDO NINGUNA LLEGADA PORQUE SE VEN JUGADORES RÁPIDOS ANTE UNA DEFENSA MUY LENTA DEL PASTOR PELOTO AL COSTADO CON QUÉ REANUDÓ EL JUEGO EL ÁRBITRO CENTRAL CON UNA SIMULACIÓN QUE LE PITÓ O CON JUEGO DEL ARQUERO PERGUNTÉMOLLE A DIEGO SI AJA CON UNA QUE SÍ HAY LLEGADA POR DERECHA Y SI JAIME LA PABA LE HA DICHO A SUS JUGADORES EN EL CORTULUAY QUE TENGAMOS LA PELOTA NO LO HAN CUMPLIDO LE ESTÁN CENIENDO LA PELOTA AL PASTOR PARA CONTRAGOLPEARLO CON UNA SALIDA RÁPIDA COMO ESTA CON JERRI QUE SE FREGA SIN EMARGO TOCANDO AL MEDIO Tierra BIEN EL HOMBRE DE CORTULUAY VA SACANDO LA PELOTA Y AHORA ES PABLO BIN EL QUE JUEGA EN LARGO SIGUE HACIENDO ESTRAGO SIN EMARGO IBARGUEN A PESAR DE QUE NO LAS HA METIDO CREA PELIGRO VILUTO 82 LA ALEGRÍA DEL FÚTBOL Y LA EMOCIÓN DEL GOLLE SON VA A COMPARTIR AL MEDIO PARA BELALCÁZAR GORTESKA SE EQUIVOCA Y VIENE LA SALIDA PARA CON UN TOTURUEÑO AtenCION ARRIBA QUE HACEN CON IBARGUEN AQUI NO AGARRAN Y PUEDE HABER TARJETA AMARILLA Y AQUI PARA EL JUGADOR DEL DEPORTIVO PASTO PARA CUESTA QUE HA SALIDO SIEMPRE A CORTAR Y VAMOS AL REMATE YA DEL PARTIDO Y NO DEBA AGREGAR NADA AL ÁRBITRO ESTO ESTÁ SENTENCIADO CORTURUAL LÍDER PARCIAL DEL CAMPONATO CON CUATRO PUNTOS COMO LE PARECE IBARGUEN QUE INTENTA RAS DE PISO PARA QUE OBSERVEMOS AUDRIO SOLA EN LA SACLIDA PARA CONJUNTO DARIENSE NEUMÁTICOS Y LLANTAS XIAO YANG TE LLEVAN A DONDE QUIERES LLEGAR XIAO YANG AQUI VIENE CON LA PELOTA ENTONCES TULUA INTENTA JUGAR CON ESA PELOTA EDWIN VELASCO ENTONCES PARA MANDARLA ARRIBA ALLÁ VA LA PELOTA SALTA GILMAR PERO GANÓ EL DECOR TULUA BREINNER CASTILLO CON FACILIDAD TEMINA CONTROLANDO TÚ DECIRES TENER EL FÚTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO AQUI VIENE EL 26 ESTÁ JERRI CON LA PELOTA ESTÁ PASANDO RAPIDÍSIMO VELASCO SE JUNTAN ENTONCES CON RENQUIPO POR AQUÍ O POR ACÁ POR AQUÍ O POR ACÁ TOQUE DE PRIMERA DE VELASCO YA LA CONTIENE VARELA Y A LA GENTE LE GUSTA LLEVEN APLAUSOS PARA ÉL PORTE LA PELOTA BUEN CABEZASO NO LE CAMBIA LA DIRECCIÓN PERO SÍ INTERRUMPE LA VISUAL DEL PORTERO DE PABLO VINA Y LA PELOTA TERMINA YENDO AL FONDO EN UN BUEN CENTRO DEL NÚMERO 10 JOHN MÉNDEZ CARECÍA DE OPCIONES EN VIGADO NO SE ACERCABA PESA QUEJADA QUE LEVANTA LA MIRADA Y SE CONECTA AHORA CON MARTÍN PAYARES QUE ES UNO DE LOS DOS AMONESTADOS QUE TIENEN PARTIDO A PROPOSITO EN ESE ADELANTE Y EL QUE TOMA EL BALÓN ES CARLOS IBRUEN IBRUEN ESPERANDO PROYECCIÓN HASTA QUE MERGE LA PRESENCIA DE GUSTAVO ROCAS DE PRIMER IBA PARA JERRI IBA PARA JERRI JERRI AMAGÓ LA ALEGRÍA DEL FÚTBOL Y LA EMOCIÓN DE LOS GOLES SON VA A COMPARTIR Y GOZAR AGUARENTE ARTIOQUEÑO PATROCINADOR DE LAS TRANSMISSIONES DEL FÚTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO BORGUIN SPORTS EL EXCESO DE ALCOHOL ES PREJUDICIAL PARA LA SALUD ROÍBAS EL EXPENDO DE BEBIDAS EN LAGANTES A MENORES DE EDAD GILMAR ÁNGULO TERCIOMISSIONEN EN ENVIGADO NO JOTA JOTA SI TOTALMENTE INCLUSO PARÓ EL CAMBIO PORQUE HABIA LLAMADO HABIA LLAMADO EL TÉCNICO A OTO FRANCO DETUVO EL CAMBIO EN EL MOMENTO EN EL QUE LLEGÓ EL ZAPATASO DE MEDINA PARA EL 1x1 EL QUE LE DIO EL RESPIRO AL BANCO DE CORTELUA BUENO SI Ustedes en casa CREEN QUE ES MEDINA NUMERAL LA LIGA POR WIN Y ROMPAN EL TWITTER NUMERAL LA LIGA POR WIN Y PONGAN MEDINA SI NO PONGAN EL DE USTEDES TOMA LA PELOTA ROA SE LA ENTREGAN A BORJA QUE LA ENGANCHA Y ATENCIÓN CON ESTO ¿QUÉ PACTÓ? YO LE DIJE ¿NO? DON JIMMY MONTES A PAGAR HAY QUE SER CAMPEÓN MUNDIAL DE POSITIVISMO SIEMPRE AQUÍ VIENE IBARGUEN IBARGUEN INSISTE IBARGUEN LA VA TOCANDO HACIA DELANTE PERO EQUIVOCA EL CAMINO GILMAR Y EL ÁRBITOR YA HABIA PITADO UNA FALTA SOBRE EL HOMBRE DE CORTO ULUÁ